Bueno, miren nada más como se ve esta carita, lleva chile va, esto se va a poner bueno Yo por eso te encargué más chile para que lleves tu chile Ah si se va a poner bueno esto muchachos, fíjense que aquí o se pone bueno o lo ponemos bueno Uno de los dos, uno de los dos, uno de los dos, voy a poner la música un poco más rápido para que no me ode Ah, si se escucha, si se escucha ¿Cómo se llama esta comida Jacky? Champaina No, carnita No se llama champaina No he probado, oye que le pusieron esa comida champaina Mostra un plato para acá Y la Lucia Ah, se ve rico, se ve bueno, se ve buenísimo Aquí yo le estoy poniendo la calutita Ah, ya viene la Luchy, la cumpleañera Luchy, venga para acá, venga, 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 es una emergencia Venga, emergencia Párese ahí con la Jackie para tomarle un platillo ahí con la comida para que te muestren el plato Jackie Ah, tú más que calor Cortilla también Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasaron los nervios Ya pasó Sí, ya pasó Ahí, muéstralo para acá Lo que lleva es guacamole ¿Está bueno? Rábano y este, arroz y la carnita Ah, se ve rico El chile, y que siempre tiene que llevar la carnita, debe de llevar el chile para que se sienta rico Sí, no Porque el chile le da un songemoso Algunos chiles se reventaron, ojalá que no pique demasiado Ay, este es el que no pique El que no, pues las... El que está aquí porque yo... Hasta ahorita vino la Pátima Pátima, dale un buen abrazo a tu hermana Que se vea Hermana, decirle que quiero mucho Me tiene que levantar Ah, sí, ¿por qué no se parecen, va? ¿Y qué? ¿No se parecen mucho? Nada ¿Te parecen más a la mamá y a la Luchi? Vaya, no, este Vaya que los dos son claritos Sí, sí Ahorita creo que voy a poner un recuerdo Ah, sí Ya tiene que ponerlo Ya, ajá Eso me dice Le vamos a poner música ahorita para que lo haga con inspiración Aquí tenemos a Luchi entregando los recuerdos de mesa en mesa Para pasar a para allá Si yo no entro a grabar mucho para allá es porque Como ya todos están comiendo, verdad, no hay que interrumpirlo Porque ahí solo quiero mostrar aquí donde todos están repartiendo la comida Yo les voy a ser sincero Estoy que me muero de va, hombre, pero me estoy aguantando De amor, que me caiga un poco de gastritis No, es broma, sí, sí, tengo mucha hambre Pero, este, voy a hacer que todos coman Y pues, si, este, cuando tenga un tiempocito yo voy a comer ¿Cuántas personas van? Este, sí, por eso yo puedo controlar cuando deseo grabar o no Sí, sirviendo ¿Cuántas estás sirviendo, no? Como unos 30, ¿verdad? 20 ¿Hay como cuántas personas calculas? 60 Como unas 60 personas ¿Verdad que sí hay como 60 personas? Incluyendo niños Ah, incluyendo niños, ahí está Ah, entonces sí va a alcanzar y va a sobrar O sea, va a quedar... No, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? O sea, que ese cochito sí valió la pena Sí Ah, y trate, trate, cuando la Luchi... No le diga nada a la Luchi cuando esté comiendo le da molestia Cuando ya termine de comer a ver qué hace Aunque ayer ya se me había olvidado con los chicharrones Sí Ya dijo, ah, de veras y mataron el cochito Ya es pobrecito, pero... Ya de por eso tenía comido chicharrones Roma dice que están buenas las cartitas Díjame Sí, yo me comí una cuando dije al chicharrones Sí, yo me comí una cuando dije al chicharrones Estaba calientito, se nos atrasó Supuestamente dijimos que a la una iba a comenzar y nos atrasamos dos horas Pero se atrasaron más con la chicharrones Con la hija, dije, hombre, el chicharrones lo voy a cortar Cuidado, le voy a tomar una foto con el pastel Una foto con... Este... Katy Ya no pienso, voy a tomar una foto Lo voy a sacar Lo voy a sacar Lo voy a sacar ¿Ah? No sé Bien, ahí está, ahí está Ahí estamos Una foto ahí Cuidado Ahí está Con sus ramos ahí bien puestos, Luchy No se mira así un poquito de ramos Ya tienen que hacerse el siguiente la Luchy Ahí, 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 ahí Ahí está Que sea una foto de así, vea Así se denomina sus 15 De aquel lado ven Volta una para allá Háganse para acá, ven así Toma una foto y se denomina la Luchy A verte así Luchy, mire para acá Yassi ¿Dónde dice Yassi? ¿Dónde dice Yassi? 15, 16, a ver, para que vean Eso Mira, Yassi Ahí estamos, entonces Ahí estamos, ya estamos, Ayrin Yo sí le digo Ayrin También esta es la finalización, porque después del festival ya no hay más ¿Van a cantar? Ameras Cwei el Feliz Cumpleaños, Dice ¿ sudah para acá? ¡Acompañemos a Luchi! Bueno amigos, esto está casi viralizando. Entonces, lo más importante... Ok, necesitan a Maynor, dice al padre de Dairi. ¡Ah, Nirchan! ¡Maynor, Maynor! ¡Vengas en Esperanza! Vamos a acompañar a Dairi, lo último de la fiesta. Vamos a tomar la última foto ahí con el papá y la mamá. ¡Vaya pues! ¡Ahí está! Hoy se nos muestra con los papás. ¡A ver! ¡Ahí quieren los dos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí quieren! ¡Sonríen entonces! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a brillar! ¡Vamos a cantarle! 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 ¡Aquí viene el junio! ¡Aquí viene el junio! ¡Aquí viene el junio! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aquí sea un jugarcito! ¡Eso que queremos pastel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince! ¡Qué bonito! ¡Qué guerra! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Bueno, entonces, aquí estamos, ya, con esta partida de... ...partida de... ...bés... ...agrárenle el ramo, si es posible... Por favor, chicas... ...vaya... ¡No! ¡No! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No! ¡No se peleen! ¡No! ¡No se peleen! ¡Felicidades! 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 ¿Alguien llevó la puerta de llave para ir a abrirle? ¡No! ¡No! ¡Es la muchacha! ¡No! ¡No! ¡No es la... ¡No es la limpieza! Bueno, amigos y amigas, creo que... ...lo más bonito, pues, ya lo estamos viviendo con Dairi... ...realmente... ...fue un día muy especial... Nosotros, desde que... ...seguimos que iba a cumplir 15 años... ...empezamos a ver qué le hacíamos... ...y a qué... ¿Y cómo era primero? La organizamos... ¡Ya está comiendo! ¡Ya está comiendo! ¡Ya está comiendo! ¡Ya está comiendo! ¿Qué es? La limpieza... ¡Ah! ¡No! ¡No!